Los encuestadores que estarán en cada una de sus viviendas realizando la encuesta de este SISBEN estarán identificados por las siguientes características. Todos portarán una gorra de color blanco con los logos institucionales y los logos del DNP, en este caso del SISBEN. De igual manera con un chaleco color beige, el cual tiene el distintivo del DNP de la Alcaldía Municipal y del SISBEN. Además, portarán su carnet que los identifica como encuestadores, donde pueden encontrar su nombre completo y el número de identificación. Toda la encuesta que se va a realizar en el territorio nacional es a través de la recolección de información con dispositivos móviles de captura, que a primera vista parece un celular, pero vienen diseñados con un software diferente que direcciona directamente el Departamento Nacional de Planeación con algo que se llama SISBEN APP. Toda la información que van a recolectar los 45 encuestadores, que incluyen supervisores y coordinadores de este equipo de trabajo, va a ser a través de estos dispositivos móviles. Por eso las personas deben de estar atentas a esta situación, que no se le va a hacer la encuesta en una ficha de papel, sino que en este caso será en dispositivos móviles de captura, porque esta metodología del SISBEN es netamente digital. Es importante señalar que el barrido como tal lo iniciaremos el miércoles 3 de octubre en la zona rural, por eso es necesario que toda la comunidad tenga a la mano la copia de los documentos legibles de cada uno de los integrantes de su familia, en este caso para los mayores de edad la cédula, para los niños mayores de 7 años y menores de 18 años la tarjeta identidad, para los niños menores de 7 años el registro civil, para los extranjeros única y exclusivamente la cédula de extranjería. Esta encuesta se realizará en todo el territorio pradereño.